El operar a dos personas gemelas es un exigente reto para el cirujano plástico porque después de la intervención se van a ver la una a la otra como si fuera un espejo. Ahora os voy a presentar un caso de dos hermanas gemelas que se han operado conmigo de la nariz desde el principio hasta el final del proceso. ¡Me encanta! ¡Hosté, joder! ¡Qué guay, qué guay! ¡Me encanta! ¡Te ha quedado perfecta la verdad! ¡Chulísima! ¡Qué pasada! Bueno, bueno, ¿qué tal? ¡Qué guay, muy bien! Bueno, Ana y Laura. Sí. ¿Quién es quién? Yo soy Ana y Laura. ¿Lo sabes seguro? ¿Seguro? Casi seguro, sí. Has acertado. ¡Hombre! Muy bien. Bueno, está muy bonita, muy bonita. Se deshinchará un poquito más la punta y el ángulo nasofrontal. Aquí que está todavía un poquito inflamado. Pero bueno, ya se ve cómo va a quedar, ¿no? Y está muy proporcionado en la cara, ¿no? Porque tampoco puede ser una nariz súper respingona. Porque tenéis unas caras que no son cortas, son largas. ¿Vale? Y por lo tanto no puede ser, tiene que ser recta. Como una leve curva, que es lo que pactamos. Pero no súper respingona con el ángulo nasolabial demasiado elevado, porque tampoco os quedaría bien en vosotros. Aquí Laura y aquí mira Ana. Y así más o menos se ve, ¿no? Como eran antes, que eran dos gotas de agua igual también. Entonces, vamos a poner en una arme alaña. Y así más. Y así más. Casi más. Y así más. Y ya más. Un saludo.